La Secretaría de Salud Departamental de Yopal y la Policía decomisaron productos cárnicos que se encontraban en mal estado debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento y transporte. Por esta razón, las autoridades determinaron que no eran aptos para el consumo humano. Entre los requisitos sanitarios que deben cumplir estos productos cárnicos, carne de cerdo, res, pollo, pescados y mariscos, se encuentran el transporte en furgones refrigerados que conserve de manera adecuada los productos, que la carne provenga de una planta de sacrificio autorizada por el INVIMA y que los expendios de este producto cuenten con una cadena de frío que mantenga en buenas condiciones de inocuidad los alimentos. Desde la Secretaría de Salud Departamental se continuará trabajando con la Policía Nacional en las acciones de inspección, vigilancia y control que permitan detectar y decomisar de manera oportuna los productos cárnicos y alimenticios que no cumplan con las condiciones necesarias y exigidas.